Bueno, son las 21 horas, estamos en Canin con Rubén. Rubén, por favor, contanos un poco sobre esta máquina. Bueno, le cambiamos al caño de escape, le pusimos las pezuñas de las águilas. La águila madre está ya sentada, en media rubia, pero ahí está, con sus parabrisas, con su asiento con amortiguadores, con su puerta para acceder. A ver, vamos a ver, vamos a darle una vueltita. Es un sidecar, no para personas discapacitadas, sino para las que buscan la excelencia y la comodidad. A ver, mi reina. ¡Qué lujo, por favor! ¡Qué lujo! ¡Espectacular! Vamos a mostrarlo, vamos a mostrarlo bien, pará, que se ve barba. Vamos a poner luces. ¿Quién tiene, luces adelante también? Ahí está Rubén, enamoradísimo con su Patagonia en 350. Y el sidecar con luces adelante. Y atrás, y guiños. Ahí está, ahí prendido, eh. ¿Cuántos kilómetros para recorrer con el sidecar son? Son 900 y algo hasta la vuelta. Después lo subimos al tren, el tren patagónico que va de la costa marítima a las montañas, a Bariloche. Así que lo subimos, nos subimos a la moto, nosotros cenamos en el tren, después nos vamos al camarote y al otro día despertamos viendo el amanecer en Bariloche. ¿Y en Bariloche lo usás también para dar unas vueltas? Y sí, la idea es recorrer toda la costura, San Martín y ver si nos vamos al lado de Chile a cruzar el que está próximo. Quedó bárbaro, eh. Quedó espectacular. Sí, ahí prendió. Ahí prendió bárbaro. Ah, tiene la antena que es para llevar la bandera del fondo cánico. Ah, no se veía bien, ahí está. Y sirve también para poner el día de mañana el equipo de audio. ¿Cuánto tardaron en armártelo el sidecar? 30 días. 30 días. No más, más, más. De mediados de diciembre a los primeros días. ¿Pascuaga, vas cómoda? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podés estirar las piernas? Sí. A ver. Es espectacular. Muy bueno. Es un equipo láser atrás independiente de la... Ah, no lo he visto, mirá. Es un equipo láser independiente a la energía de la moto. Trabaja batería independiente. ¿Qué? ¿Para marcar el...? Es una alerta más para los que vienen detrás, como para cualquier inconveniente de que salte un fusible o cualquier inconveniente de que la moto se quede sin energía? Sí, no me había dado cuenta, mirá que bueno. Muy bueno, ¿eh? A ver cómo suena. Si la tenemos más bochichera, tiene unos cuatro silenciadoras dentro de los caños que son más grandes y con un tornillo se saca. ¿Y la bocina de aire está funcionando? Sí, por supuesto. A ver. ¡Campán! Es una escala. Es una escala. Muy buena. Espectacular. ¿Qué falta? Espectacular. No, no, creo que nos falta más. Nos falta más nada. Ah, le agregaste el vuelta vuelta. Ah, vuelta vuelta. Ahí está el vuelta vuelta que faltaba. Y el resto está perfecto. Bueno, buen viaje. Nos vamos a comer. Nos vamos a comer para festejar. No, 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 no.